¡Infierno! ¡El poder que acabó con todas! Así no... Así no... Así no... Así no... Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Infierno! ¡La Bestia! ¡Gracias! ¡Gracias! Parlovento va allovento, tierra ardiente y el tambor Parlovento va allovento, tierra ardiente y el tambor Tierra de la zulía y de negras finas Que llevan de fiesta su cintura aprieta Alzón de la curveta y el taqui-taqui de la mina Alzo te mueve el cuerpo, la barroventreña cuando camina Es agüioso que suene el taquiquitaki sobre la mina Que vengan los conruqueros para el baile de San Juan Que la mina está temblada pa' sonar el taququitaki ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Sabor 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 Gracias por ver el video. 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 Take it down. Bring it up. Bring it down. Bring it down. Take 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 it down. Música 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 La magia de la vida Consuelo de cada tristeza Suspiros de cada detalle Y lágrimas de cada triunfo Amante, amante Sin ti, ¿por qué vivir? Amante, amante Sin ti, no Amante Eres la tormenta y la calma Lo deseado y lo odiado Sin ti jamás podré vivir Vivir sin ti Sin ti, amante Eres la tormenta y la calma Amante Amante Pedazos de cenizas Pan y vino Que embriagan lo difícil Que alimentan la magia de la vida Consuelo de cada tristeza Suspiros de cada detalle Y lágrimas de cada triunfo Amante, amante 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 Sin ti, amante Sin ti, amante Sin ti, amante 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 Amante